Yuverien Martínez y Jenny Arias empezaron pegando fuerte al salir victoriosos de su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Yuverien se quedó con su primera pelea disputada en la categoría de 48 a 52 kilogramos, frente a Rahab Mahomet, de Botswana, demostramos que salimos activos, que salimos a mandar y a dejar el alma en el ring, dijo el deportista que se instaló en los octavos de final. Por su parte, Jenny Arias, vallecaucana de nacimiento, compitió en la categoría peso pluma 54 a 57 kilogramos, contra la rival de Bulgaria Stanimira Petrova y por decisión dividida se impuso la colombiana 3 a 2. Sabíamos cómo era la rival, me sentí cansada. Pero gracias a mis entrenadores y al equipo logramos la victoria, dijo la pugilista cafetera. En los Juegos Olímpicos de Río 2016, en la categoría minimosca del boxeo Yuverien Martínez derrotó al brasileño Patrick Lourenço, al filipino Roy Enladon, al español Samuel Carmona y al cubano Johan Sargilagos y disputó la final contra Hassan Boyd Usmatov de Uzbekistán y se quedó con la presea de plata. Por eso a su debut en Tokio 2020 llegó como uno de los favoritos por la delegación tricolor para sumar en la tabla de medallería y empezó cumpliendo las expectativas, ya había visto combates de nuestro rival. Pienso que la táctica que planteamos fue buena y de eso se trata, de estudiar a los rivales para en la pelea poder contrarrestar sus ataques, sus fortalezas y poder trabajar sobre esa base, dijo Yuverien. Tremendo, Yuverien Martínez. Guante de boxeo Uno de los abanderados de Colombia en la ceremonia de inauguración de Tokio 2020, junto a Katerin y Bargüen saltó al ring y desde el comienzo se mostró superior a su rival. Desde el primer combate, los cinco jueces votaron a su favor. Decisión que se extendió hasta el tercero y logró una puntuación de 5 a 0. Martínez enfrentará al indio Amit, favorito al oro por ser el primero en el ranking mundial. La verdad es un rival complicado, no hay nadie invencible acá, estamos trabajando fuerte, estamos fuertes física y mentalmente. Estamos preparados para lo que venga. Ya estoy pensando en la siguiente pelea, en el boxeo me toca peldaño por peldaño. También, agradezco la fuerza de mis compañeros, que siempre están ahí, dijo finalizado el combate. Joubergen agradeció además a sus entrenadores y envió un saludo a todo e-país y en especial a la región antioqueña, sin embargo recordó las dificultades que tuvo que pasar antes de llegar a estas justas. La verdad para mí y para todo el equipo de trabajo fue fuerte, no fue fácil, pasamos por dificultades. Incluso conmigo, estuvimos con COVID junto a mi entrenador, este es el primer combate. Agradecido con Dios por permitirme salir victorioso en la competencia, dijo el colombiano a Caracol TV. Martínez se enfrentará al indio Amit el próximo sábado 31 de julio a las 11 de la mañana horas de Tokio, Japón y está listo para la presión que demanda la competencia. Sí, como todo, todo tiene su presión, pero hay que darle manejo a eso, a la situación, es algo que debemos afrontar con sabiduría y con cabeza fría, finalizó el boxeador. Ha sido campeona panamericana, continental y nacional y así lo demostró en el primer asalto, mostrando personalidad, agresividad y atacando desde el primer momento en el centro del cuadrilátero, redujo la distancia y aunque la búlgara de mayor tamaño parecía intimidante, la colombiana la superó. Conectando importantes golpes que incluso alcanzaron el rostro de su contrincante sin embargo en el segundo round. Petrova fue más dominante e igualó la competencia. Para el tercer asalto el combate fue más parejo pero los jueces se inclinaron por la colombiana que clasificó a los cuartos de final, la primera pelea es algo más amarrada pero para la segunda identificaré mis falencias y trataré de hacerlo mejor, dijo la boxeadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!